Hola y bienvenidos a Comodities Corner. Soy Louise McCauley. Nuestro invitado de hoy para hablar sobre el cobre es Angus Downey del Echobank. El cobre cayó a 2.45 dólares la libra a principios de esta semana en medio de especulaciones sobre la desaceleración de la demanda china de metales industriales. ¿Cuál será el efecto de eso para el ran sudafricano? No creo que el impacto sea grande porque el cobre no es una commodity de exportación significativa para Sudáfrica. Los minerales vinculados al oro, al platino y al diamante son más relevantes, pero hay ciertos subproductos de cobre en algunas minas. En ese sentido, la caída de los precios no tendrá un impacto significativo sobre el ran. ¿Cree usted que sea realista la previsión de Goldman Sachs de que los precios del cobre caerán a 2.36 dólares? Sí, en este momento los precios están cayendo y el principal motivo de eso es la demanda más débil en China. También tenemos reservas acumuladas, particularmente en los almacenes de la bolsa de metales de Londres. En contraste, las reservas en los almacenes de la bolsa de Nueva York cayeron, pero en general creo que esa acumulación y la desaceleración del crecimiento chino están ayudando a presionar los precios hacia abajo. Algunos analistas creen que los precios bajos del cobre generan una oportunidad para acumular activos del metal. ¿Está de acuerdo con ese análisis? Sí, es posible que las posiciones cortas generen ganancias. Con esa diferencia entre las tendencias de los almacenes de Londres y Nueva York, si usted logra entrar en el negocio y leer algunos datos del nivel micro sobre la demanda de China, es posible obtener ganancias a corto plazo a través de algunas apuestas especulativas. Al mismo tiempo, creo que la tendencia general será a la baja. Así que si usted va a abrir algunas posiciones, la cobertura será la mejor opción para evitar grandes pérdidas. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.